y así es aquí continuamos con mucho más go entretenimiento aquí estamos ya nuevamente con los hipote muy contentos y muy felices por ahí nos salimos un poquito a disfrutar de la naturaleza foto pendiente que era nadie te vamos a hacer una fotografía como que se sale más mejor como que se va desestresando el cuerpo todo va bien originales por eso yo siento que aquí se siente bien y lo bueno que hasta se vino la mascotilla si se llega a olor como a como no sea que pero que se llegan olores oiga yo está con la boca saco ruido con la boca saca ruido y el grito no va a hacer bubby con la boca cualquier cosa se hace ruido pero bueno saluditos para todos los amigos que ya están iniciando este vídeo pues un gusto un placer enorme saludarles pues aquí muy contento ya llegó este darwin anda bien emocionado ahí sí yo no sé qué es lo que le ha pasado pero salud de lo que tiene todas las palabras a la amiga petra herrero a la amiga este cecilia maya al amigo este lorenzo y decirle que pues diosito me los bendiga y a todos los que me han pedido salud de saludito nombre no me acuerdo pero al rato lo voy a anotar así que saluditos muy especiales saluditos entonces muy especiales ayer para todos los amigos que nos están viendo porque la verdad nosotros pues se nos olvidan se nos olvidan tantos tantos amigos que tenemos pues oye ah mire un saludo para este que darwin quizás cocinando aquí dejo cosas quedate a la vez fíjate porque no hay que quemar la carne se le va a quemar le apago el fuego al café pues en vez de café una pichinha con agua se trae no había tomado yo lo puse a calentar y mira se me olvidó ah bueno y ustedes creen que a ver a la casa va si a verme el café a ver la otra va como a ver la otra a ver si hay uno carmel ahora usted como carmelo carmelo como así para ver la otra a ver la otra si este la otra que pues no mira que el día lo voy a contar pero no es porque se lo diga usted otra que pues otra muchacha no usted carmelo lo está queriendo decir que darwin engañan a no de mi si la está engañando pues si pero si que la esta es más gorda que la de mi por lo menos que el dice que es más bonita que ella tal vez verdad como así carmelo porque mire aquel día dice que estaba mire abrazándola y la besaba y mire yo me imagino que puede ser yo te quiero ya no de mi ya no la quiero oye no de mi crees que es verdad esto no y porque no de mi mire no de mi dice que está jugando mal él le dice tal vez voy a trabajar él no va a trabajar claro que si yo a darwin no lo vayo capaz de eso darwin me ama me quiere como yo soy me respeta así que no y está bien vaya está bien que usted así lo tome va pero cuando algún día usted se va a dar cuenta con sus propios ojos lo que hace darwin entonces carmelo es la realidad que él me dijo carmelo 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 tenía la red entonces le voy a jugar así como que él dice acaba de jugar no darwin no escapade eso darwin me ama bien atento me cuida darwin y paume echemoslo a cuenta bueno porque este me chico darwin gran sinvergüenza igual a uno carmelo entonces no hay gran sinvergüenza mire yo allí si no estoy de acuerdo así la tenilla así que le pasa a él quiere él quiere él quiere mostrarlo como yo porque el trans sinvergüenza cree que mi darwin darwin me ama dar una escapade eso no 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 cuando viene a la casa le dice ya vengo mi amor claro que sí voy a abrazarse con otra viene como cree que la otra señora le va a dar el piso si él me lleva lo que le pagan usted lo que dice si él trabaja una semana tal vez le lleva 25 dólares lo que pasa ay cuánto ganamos no hay 25 dólares lo que pasa es que no se sabe el patrón tal vez la gente con él y le da le da un zupaguito por algunas horas estas que lo hace y estas hipótesis que dicen los de atrás creen que de verdad pueda darwin mentirle pues pueda que sí porque hubo un tiempo que la noemí lo trató un poquito mal y y por eso por esa parte por despecho y laurita que dice ay yo este pienso que ay no sé yo digo que no yo digo que tal vez este tal vez carmelo solo la vio platicando con una muchacha si carmelo carmelo envenenar me quiere no 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 estas mujeres están encariñadas carmelo usted lo ha visto o ha escuchado unos malos rumores no yo lo he visto ah usted lo ha visto yo lo he visto así personal no sea tan mentiroso dice que allí mire que le dice que se la va a apartar que no se que es que baja 9000 ajá carmelo ya no inventé tanto prometiéndole este mundo y el otro no y entonces y se acordará lo que yo le estoy diciendo y aseguro que si yo voy a ver yo sé que darwin allá está en la casa viéndome el café así que debe estar inventando que darwin me ama darwin no me hace eso tal vez solo puede pasar la casa mire y por otro camino que puede hacer bueno ahorita están porque esteban dice que si puede hacer que puede hacer que no carmelo están tres hombres contra dos mujeres tu carmelo se siente segura de lo que siente yo si me siento segura que darwin no es capaz de traicionarme él me ama y yo lo amo y este laurita también dice que que paso laura que agarra este laura también dice que no cree capaz de que darwin le haga esto yo voy a decir algo noemi ella dice que lo quiere lo ama pero darwin también tiene sus ciertos motivos como poder estar él también herido de los sentimientos ajá entonces vaya puede hacer que él tenga en mente que que si verdad puede hacer una cosa así de querer conquistar a otra mujer va porque como quien dice como como para querer vengar un poquito de lo que noemi le ha hecho porque le ha hecho mucho daño le ha hecho sufrir bastante no yo no creo eso de darwin entonces ahora bueno ya vos te portas diferente con él muy amorosa y todo pero igual en uno queda aquella como dicen aquella heridita no pero ese que darwin que hablamos bien aquel resentimiento pues hablamos y nos perdonamos y dijimos que ninguno lo topa fallar y cuando algo ya no nos parezca nos vamos a decir las cosas bien nos vamos a sentar los dos a platicar si algo no me gusta de mí yo lo voy a decir si algo no le gusta y así nos vamos a comunicar cuando ya no queramos estar juntos pues si él ya no me quiere pues yo le digo hablemos pero lo que si pasa una cosa de que uno siempre hay personas que le caen bien así va para que uno tenga la esposa en la casa y que sepa uno que le quiere es una vergüenza pero si don Ramon también hasta a mi me involucra y si le digo yo no no yo me paro y a la tienda va no va pero si saludos iguales aclaración 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 el hecho que a mi me guste una persona no quiere decir que seas infiel ajá ajá bien porque le estas haciendo infiel con los pensamientos a tu señora pero y quien no va no va a tener malos pensamientos no decir no porque si vos amas a aquella persona ay si mi esposa es tan linda y serán los dos usted que le vaya bien le dice a la persona ajá carmelo entonces cree que Darwin no merece una mujer como Noemí porque la anda engañando la esta engañando pero ella no lo sabe pero algún día lo vas a ver allí pues ella va a decir tenía suerte tenía razón carmelo o que lo haya pongamos a que lo mande a comprar y ella va a voy a ver porque no viene luego no allí lo va a encontrar y allí va a creerle a usted carmelo no porque carmelo las ha hecho yo creo que todos iguales así que Darwin me ha jurado amor eterno y así va a ser no y vos estas segura que el no te va a fallar yo segura que el no me va a fallar y nunca le va a fallar no pues allí nunca me va a fallar ni yo a el ni el a mi no pero el si el si falla acá si el si falla no por los mates que carmelo le ha visto el esta seguro no yo se que carmelo todo eso no si pero como el es el trans sin vergüenza una cosa es que yo estoy platicando con uno de mi solo nada mas así y otra cosa es que yo la estoy acariciando o intentando abrazarla como que yo le haga que así si si pero no me abracen nada el mexicano va o vaya allí si ya podemos decir esto esta pasando mire Dani de esa instancia si vaya ese platicando yo también lo he visto con bastantes mujeres asi casi asi platicando entonces son mujeres de él entonces no platicando una cosa asi que platicamos con él jaja el mira abrazando ya Darwin la tenia abrazada si le daba besitos y le dijo que era mas bonita Noemí que no mas bonita que Noemí y lo mejor es que bueno hay que ver también ella le correspondió al beso o no le correspondió a la muchacha a Darwin mire allí allí no se fijó bien usted ajá pero el detalle es que la vi es que la estaba abrazando la abrazada y es que nocilla que el hijo esa es mentira familia de él no no familia no esa es mentira no es familia de él eso es mentira que el deberá comer café jaja ah bien Darwin a mi se me hace café no le digan nada no le digan nada bueno ahí viene ya Darwin que pago pues Darwin mi amor allá no ustedes servido me hice el café mi amor por allí andaban unas de esas chapinas voladoras jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Darwin ¿Usted quiere mucho a Noemi si la quiero mucho la amo se ve sincero me ama si nunca me va a ser infiel no nunca es bonita ay mentira bajanela no se ve que se quieren para vos mira yo veo que son una pareja que parecen unos tortolitos ay sí así nosotros nos amamos yo lo amo y él me ama a si a que la quiera a si a si también usted no sería capaz de mentírle algo de mi no Está bien, ahorita sí estaba viendo el café Sí, ahí estaba viendo el café Mi amor, si usted siempre que va a trabajar llega temprano a la casa y allí le tengo el almuerzo y le hago un masaje a los pies Y la familia que ha estado trabajando, el patrón no le ha hecho un aumento de sueldo No, a veces sí ¿Y ese piso que lo ha hecho mi amor? Ahí se lo traigo Es el que me da El aguinaldo Ah, ya viene el aguinaldo Darwin Pero le vamos a comprar un chumpe también, vamos a comernos juntos Un chumpe Un chumpe y una chumpa ¿La chumpe la vamos a prestar a Carmelo? No, nada más a comerme Sí, porque ya no vuelve a Carmelo la come asada Me gusta, me gusta en estos momentos como se ve el que se quieren pues Ay, nosotros queremos Darwin, el Noemi consiente bastante a Darwin Pues allí vemos que aunque a veces hay malos ratitos pero el amor permanece Hay malos ratos A veces malos ratos Ajá Que es alegría Hay alegría Creo que la estamos pasando La estamos pasando de lo mejor Acompañado allí de todos los amigos que nos están viendo a esta hora del día o de la noche Si es de noche allí en su país Vamos a tomar café mi amor Ya se van a ir a tomar café Hoy lo vamos a tomar luego porque hoy va a ser doble Tazada, más rato Y más tarde No pues ahorita pero más tarde pues como uno nunca sale Ajá ¿Por qué? Pero a mí me gusta el café con pan Darwin Es que el pan María Luisa Ajá No quiere estornudar en frente Sí O budín, budín A mí me gusta el budín ¿Le gusta? Sí Tovteca Tovteca El María Luisa me lo encargan a mí Bueno pues entonces yo creo que va a ser hora de que vayan a pasar ¿Vamos muchachos a tomar café? Ajá Venga Cuba Vamos lo que quieran para dar Ya que insisten pues Vamos a ir a tomar café por ahí Venga la bruta ya La doper ha llevado ¿Ah? La doper ha llevado La doper ha llevado a Darwin ¿En serio? No pero yo creo que es mentira que usted está inventando Es que eso yo lo voy a conseguir No puede ser mismo posible Pero eso jamás se me va a sacar así Y yo voy a seguir en eso porque Darwin pues... Entonces por lo visto entonces Carmelo Usted esto lo inventó Pero ahora no lo logró que no me se enojara No, pero lo tengo que lograr Entonces eso quiere decir que lo va a volver a intentar Lo va a volver a intentar Hasta que Noemí Hasta luego que se separen Que se separen Es que yo le he visto que usted como que anda un poco incómodo Porque ellos andan felices Acá dice que Noemí está bonita ¿Está bonita? Y usted quiere nuevamente con ella Sí Bueno vamos a ver qué pasa entonces más adelante Pero ahorita hay que disimular Hay que ir No hay que hacer mire la del conejo Ajá Bueno ya que nos quedamos aquí pues entonces mejor vamos a irnos Ya vamos a... Está bien entonces Y como usted dice pues esto va a continuar Entonces invitamos a los amigos suscriptores Que no se despeguen de go entretenimiento Porque Carmelo dice que no anda tranquilo Y no va a descansar Hasta lograr Que se enoje Noemí con Darwin Y entonces sí Allí va a haber Allí sí va a haber química entre ustedes dos Bueno saluditos para la amiga Edith Allí que debe estar viendo a Menchito Saluditos para todos los amigos que nos ven a esta hora del día Un placer saludarles a esta hora Y pues informarles desde aquí de Quilapa para El Salvador y el mundo entero Nos vemos Hasta un próximo 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 Hasta un próximo